¡Aplausos! Bienvenido. Bienvenido, Peño. Flavio, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bienvenido. ¿Cómo están? Qué gusto, qué honor. Un placer. Un placer enorme tenerte aquí con nosotros y tenerte muy pronto también en la provincia de Mendoza presentando este espectáculo tan bonito junto a Flor, junto a Juan Pablo, que es Tres Empanadas. Sí, la verdad que bueno, estuve a las apuradas porque estaba mi nene llegando de la escuela, estaba a las corridas, pero nada, aquí estamos. Lo queremos conocer después, por favor. Vení, Dio, vení. Es una cosa muy linda. No, aparte me mato de risa con los TikTok que hacen. Son lo más. Acá llegó del cole. Hola, mira lo que es eso. Mira lo que es, por favor. Hola, Dio, Dile. Hola. Hola. ¿Estás contento? ¿No? ¿Qué pasó? Le da vergüenza. Pánico escénico. ¿Qué pasó? No, algo pasó. Algo pasó porque si no, nada, él siempre está muy contento. ¿Qué pasó hoy? ¿Te gustó la escuela hoy? ¿No? ¿Te peleaste con algún compañerito, Dionisio? ¿Te peleaste con alguien? ¿Te peleaste con alguien? ¿Te peleaste con alguien? No, no, dice. No, no, algo pasó, algo pasó. No, no, no. Ahora me lo va a contar. Ahora me lo voy a contar. Bueno, Flavio, es hermoso saber que la semana próxima, el viernes, vamos a tenerte aquí en la provincia presentando este espectáculo. Sí, estoy muy contento, la verdad, que estamos haciendo desde el principio de pandemia que vengo luchando con todo lo que es los protocolos y los espectáculos y que volvamos a trabajar. Lo digo siempre y soy muy reiterativo, pero la gran industria de entretenimiento, que toda la gente la toma como muy frívola. Y cuando digo eso, no es solamente la gente que está arriba del escenario, sino mucha gente que vive del teatro, del entretenimiento. Sí, sí, sí. Lleve este espectáculo para que todo vuelva un poco más a la normalidad, con los cuidados que tenemos que seguir teniendo todos, ¿no? Porque la verdad que seguimos en pandemia, ¿no? Fiste pionero con eso, porque el año pasado tomaste la bandera, la aposta del mundo del espectáculo, con los protocolos, veíamos cómo habían habilitado las salas, cómo estabas todo el tiempo ahí al pie del cañón pregonando por los artistas. Así que también destacar y felicitarte por todo ese trabajo tan duro que hiciste. Llevaste la bandera, ¿no?, de los espectáculos en todo el país. ¿Sentiste apoyo con tus colegas del mundo artístico cuando salías a pelear tanto en los medios de comunicación? No, no, no sentí mucho apoyo. Sí sentí, bueno, mis amigos, esta parte es graciosa, mis amigos me dicen que soy la Nina Peloso del teatro, porque corté Calle Corrientes. Claro, sí. Pero de verdad que no, no sentí que, lo que pasa que vivimos en un mundo muy político, ¿no? Y que si vos estás con un lado o recibís un sobre, no apoyás lo otro. Yo soy de las personas que no tengo ni religión, ni partido político, ni nada. Yo estoy por el que hace bien por todos. Yo creo que en esta es para hacer un bien para todos. Mirá, a mí me quedó algo de muy chico, que mi papá decía, si vos tenés hoy un vaso de agua y el de al lado no lo tiene, algún día te puede tocar a vos. Entonces es importante que todos tengan ese vaso de agua. Para mí es muy importante eso. Hoy que soy papá, que estoy criando un nene, le estoy enseñando a ser feliz, que es lo que a mí no me enseñaron, o por lo menos a los de nuestra generación no, porque era como el mandato y todo eso. Me parece que es muy importante. Y sí, la verdad, no sentía apoyo. Me dio mucha pena por eso, porque yo cuando lo hice fue por cosas que escuchaba o cosas que veía de bailarines que tenían hijos y no tenían para comer. No tenían literalmente para comer. Era soprestar plata, regalar, conseguir leche, conseguir cosas para poder mandarles. Entonces la verdad dije, en esto necesitamos que todos estemos con todos, ¿no? Pero bueno, lo peor es que hoy de a poquito se va volviendo. Y vos con este espectáculo, bueno, dos grandes figuras, lo que es Juan Pablo, Flor. Me gustaría que nos cuente, Flavio, ¿con qué nos vamos a encontrar los que vayamos a ver Tres Empanadas al teatro? Bueno, mira, en mi caso se van a encontrar con algo mucho más real mío. Yo creo que es la primera vez que salgo de mi lugar de confort. Yo siempre comuniqué todo bailando o con el cuerpo y esta vez es donde más hablo. Porque son como tres monólogos separados. Es un espectáculo que tienen tres cubos de LED que interactúan con nosotros. En realidad también era como decir, todo el mundo piensa, qué rara la combinación Juan Pablo Gereto, Flor de la Vez, Flavio Mendoza. Pero cuando la gente lo vea van a ver que tiene algo en común que tenemos los tres, que nos une, que nos une tres historias hermosas, que el espectáculo es para reírte mucho, pero también te emociona mucho. Y eso es lo que más me gusta. Porque fue un espectáculo que nació en pandemia, que nació en un momento donde todos necesitamos también comunicar algo. Y me parece que nos conecta mucho con el espectáculo. A mí me encanta cuando la gente se ríe mucho, pero también se emociona y se lleva esa cosa de emociones. Y lo llevas por las emociones. Más allá, obviamente, que son tres en el elenco, pero ¿por qué tres empanadas? ¿Por algo en particular? ¿Le gustan las empanadas? ¿Cómo llegaron a decidir el nombre? Que es medio, pero es empanada como raro. ¿Sabés por qué fue? Porque estábamos cuando este espectáculo nació en plena pandemia, que ni siquiera nos podíamos tocar arriba del escenario. Cuando me junto con Juan Pablo y con Flor acá en mi casa, y estábamos hablando del espectáculo. Y me dice, Juan, pero vos nunca tuviste menos de 20 personas arriba del escenario. No le digo, bueno, pero por el contexto de pandemia no podemos, tenemos que tener, vamos a tener bailarines, pero un poco esto. Y me dice, ay, esto es tres empanadas. Y ahí quedó el nombre porque, claro, esperando la carroza, y era como una desgracia lo que nos pasaba. Pero después nada, empezamos a sumar vestuario, pantallas, bailarines, acrobacia, y quedó un show increíble, que somos pocos, pero en realidad somos casi 20 personas las que viajamos, porque hay técnicos, hay iluminadores, hay sonidistas, hay vestuario. Así que la verdad que nada, es un gran espectáculo que a mí, que a mí me gusta muchísimo. Digo, estoy hablando, pa. Me ha peleado, sé con Ariel, no sé por qué. Acá te entendemos. Y estoy en el medio de una, de una, y no se da cuenta, ni Ariel ni nadie. para que te quedes tranquilo acá en la provincia de Mendoza, bueno, conocerás lo que es la vendimia, lo que hace años que los mendocinos venimos festejando, y ya se aprobó, o sea, la vendimia se va a festejar el año que viene, así que los mendocinos por lo menos estamos como reabiertos a recibir este tipo de obras, así que para que sepas que acá es el mejor público que vas a. Estamos necesitados de espectáculo, de arte. Amo Mendoza, amo Mendoza, he ido, he ido con espectáculos, amo la vendimia, he ido a vendimia para todos, la verdad que nada, es una provincia que me encanta, estoy, vamos a estar allá, así que dije, bueno, nada, me voy con Dionisio, voy a recorrer, amo Mendoza, me parece una de las provincias más hermosas, si bien Argentina es toda hermosa, pero Mendoza tiene cosas increíbles, y siempre que voy la paso muy bien, así que nada, vamos, también que los comprometo a todos que me saquen a pasear, ¿no? Ay, yo voy con Dionisio, te lo digo, yo me encargo la parte de Mendoza Gardinera, La Dani te cuida, Dionisio, nosotros te llevamos a un tour de bodegas, a tomar unos vinos. Tengo una hija de tres, creo que el tuyo tiene un año más. yo tengo una cosa, Florencia es embajadora de una bodega, así que imagina, y yo cuando me lo dijo, cuando me lo dijo, me cagué de risa, porque yo dije, porque aparte, Flor y Juan Pablo, les encanta tomar vino, yo no tomo alcohol, pero a ellos les encanta, les encanta, y por eso estoy aprendiendo también a comer, porque yo como tipo niño, viste, tipo, no, cajita feliz, no sé comer, no tengo buen pelapada, la milanesita con papas, viste, que siempre está disponible. La milanesita con papas fritas. Con esa ya estoy hecho yo. Tres empanadas. Bueno, Flavio, y ojalá la próxima semana, ya que vas a estar acá, nos encantaría que puedas venir a visitarnos, al programa, a conocerte, y conocer más acerca de este espectáculo, que te digo, bueno, con Flor y Juan Pablo también, sería un lujo enorme. Los queremos, quien mejor de mañana. Y ya veíamos las imágenes, ya nos anticipábamos a esta obra, impresionante la puesta en escena. Sí. Me quedé impactada, ¿no? Lo estábamos mostrando allí, es increíble. Sí, es muy linda, es muy linda, porque son tres cubos de LED que interactúan con nosotros, no sé si en este teatro vamos a tener la pantalla de atrás, porque, porque eso lo teníamos en Carlos Paz, pero sí vamos con los tres cubos, que también la gente se sorprende, porque se dan cuenta que no es un show de gira convencional, viste que a veces la gente de gira va con una puesta de luces y nada más, yo dije, no, no, vamos, vamos con todo lo que podamos, porque nada, el espectador se lo merece, los merecemos nosotros como artistas, estar contenidos, y la verdad que nada, es un espectáculo que les va a gustar mucho, que la van a pasar muy bien, y lo vamos a pasar bien todos, porque yo arriba del escenario, si no la pasara bien, no lo podría hacer, así que nada, estoy muy contento. Aparte tiene el plus, que creo que todos necesitamos, el arte que es tan importante, es sanador, y después de un año tan duro, ustedes necesitan esa conexión con el público, y nosotros como público conectarnos con los artistas, que nos hacen tan bien, entonces creo que tiene ese extra, poder vivencer un espectáculo. Sí, sí, la verdad que sí, y este, y nada, eh, nada, cuando ustedes vayan, que ojo, este, ojalá que puedan ir los tres, que están, están ahí en el, en el piso, que puedan verlo, y van a, van a ver que lo que les digo es real, es un espectáculo que te reís mucho, pero también te emocionás, y a mí cuando toca esa fibra, el espectáculo de la emoción, porque, más allá de que yo estoy acostumbrado, a que pueda hacer un espectáculo pochoclero, donde la pase bien, veas si te rías, veas un poco de color, pero de verdad creo que en este momento de mi vida, también necesito dejar una, una semillita, este, sembrada en las personas, cuando, cuando van a ver algo mío, así que, eh, nada, estoy muy contento, estoy también armando el espectáculo, diez años de extravaganza para el verano, así, es impresionante, tenés que venir también a Mendoza, porque yo se lo vi, es impresionante lo que haces, o a donde estés, vamos, vamos, somos reaccesibles, este espectáculo es medio difícil llevarlo, viste, porque extravaganza, bueno, nosotros estuvimos en Arena Maipú, eso te iba a decir, la primera gira de extravaganza, pero lamentablemente, nuestro país no nos está acompañando mucho, para estas grandes producciones, la verdad que hacer extravaganza hoy, sería algo que nadie lo ve viable, pero yo dije, no, no, tenemos que hacerlo, porque tiene que ser, son diez años, claro, el espectáculo que marcó un antes y un después en el Teatro Nacional Argentino, yo dije, bueno, de alguna forma, lo vamos a hacer, así que, nada, estoy también muy, muy movilizado con todo eso, ¿no? porque es para el 25 de diciembre estrenar, y estamos así con los preparativos completos y nada, mucha, 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 mucha cosa junta, ¿no? Pero la verdad que feliz, muy feliz. Bueno, qué lindo, que haya mucho trabajo, y vos, Flavio, que le das tanto trabajo a tantos artistas, es sumamente valorable, lo que hace es muy, muy valioso. Bueno, semana que viene, entonces, lo tenemos aquí, con tres empanadas, la invitación a todo el mundo, viernes 29 de octubre, en Teatro Mendoza, las entradas las pueden sacar allí, como figura en pantalla, en www.entradaweb.com, un espectáculo para no perderse. Flavio, gracias por esta nota, te mandamos un beso gigante. Gracias, un placer. Y te esperamos aquí. Beso grande a ustedes, y muchas gracias, y nos vemos en Mendoza. Gracias. Beso grande. Chau, chau.